Una vez hubo una chica que tuvo que elegir entre Eric y yo. Yo le agradaba como novio. Y yo le agradaba. ¿Cómo le agradaba? Como si fuera un hermano. ¿Aún son amigos? Sabes, no la he visto en un largo tiempo. ¿Aún son amigos? Sí, hablamos todo el tiempo. Somos grandes amigos.